Coyo Ríos, el personaje del día de hoy, junto con Andrey, cinco goles se dice fácil, pero pues requirió de esfuerzo. En el primer tiempo llegaron a empatar, sin embargo, como dijo el profe, se ordenaron y al final se logró el marcador. ¿Cómo viste el equipo? ¿Cómo reaccionó después de ese empate y el final que fue contundente? No, pues creo que es algo muy merecido del equipo. Creo que pues al inicio se complicó con el empate, pero bueno, nunca bajamos los brazos y siempre presionando arriba para caer el gol. Y pues, qué manera de dar la vuelta. ¿Cómo fueron los goles que te tocaron marcar el día de hoy? Descríbemelos, ¿cómo fueron? No, pues creo que es un trabajo en equipo. Siempre, bueno, ahí con mis extremos siempre le he dicho a dónde son mis movimientos y así. Creo que nos entendemos bien y ahorita creo que se demostró. ¿A quién le dedicas el triunfo? No, como siempre a toda la afición y a todos los que me apoyan desde casa, todos, todos, siempre. No, un saludo a todos, un saludo hasta Acapulco. Total el triunfo, felicidades. Gracias.